En el caso que le vamos a presentar hoy, evidentemente el Ministerio Público borró con el codo lo que señala la propia Constitución Nacional. La vida y la libertad, doctor Benítez, los seres, lo más preciado que puede tener un ser humano y en este caso no se respetó la libertad de dos personas. Claro, así mismo es. Vamos a tocar un caso terrorífico, un caso espeluznante. Parece que es de ciencia ficción, pero sí es un caso real que vamos a desarrollar en el transcurso del programa. Un caso que inició en noviembre del año 2017 con un asalto a mano armada y que continuó con la investigación. Finalmente fueron procesadas dos personas y el caso hoy tiene una decisión de segunda instancia. Vamos al material que preparamos con la producción de Expediente Abierto y el caso que vamos a tratar hoy centrándonos en la libertad de las personas. Un asalto, una mala investigación fiscal o mejor dicho una pésima investigación fiscal. Inocentes en la cárcel, criminales en las calles. Vidas que cambiaron para siempre. Esas son las consecuencias de lo que inició aquel 3 de noviembre de 2017. Eran las 20 y 50 del 3 de noviembre de 2017 cuando motochorros asaltaron a Freddy Reyes. A punta de pistola le sacaron su celular y su motocicleta en Fernando de la Mora, una penosamente rutinaria crónica policial. Sin embargo, un detalle lo cambió todo. Un detalle que expuso las debilidades, falencias o incompetencia del sistema de justicia. Varios días después, el 9 de noviembre, la víctima, Freddy Reyes, fue a la comisaría de Fernando de la Mora y en una increíble casualidad, dijo que vio a los asaltantes justo cuando pasaban caminando frente a la comisaría, precisamente cuando él estaba. Los policías inmediatamente los detuvieron. ¿Cuántas veces se tiene la suerte de encontrar a asaltantes pasando frente a la comisaría que saluden a los policías y que luego sean identificados por una víctima de asalto que estaba en ese mismo instante en el sitio varios días después del robo? Una especie de delivery de asaltantes. ¿Cuáles son las posibilidades matemáticas de que eso ocurra? Eran los hermanos Dionisio y Teresio Correa. Dionisio tiene 29 años y su hermano Teresio, 28. Viven en Capiatá y trabajan en un taller de costura en el barrio Villa Aurelia de Asunción. Todos los días suben a un bus y van a trabajar. Para regresar, lo mismo. Caminan a la parada del bus y rumbo a casa. Pero, el 9 de noviembre de 2017, sus vidas dieron un giro absurdo. Caminaban por la vereda de la ruta mariscal Estigarribia, en Fernando de la Mora. Iban a una tienda de ropas. Pasan frente a la comisaría segunda, saludan a los policías y siguen caminando. 20 metros después, Freddy Reyes, la víctima, pide a los agentes que los detengan porque supuestamente eran los asaltantes. Tanto Dionisio como Teresio pensaron que todo se solucionaría rápido ya que era un malentendido. Graso error. Lo que pasó después confirma cuán expuestos estamos todos de ser falsamente acusados de un crimen y pasar indescriptibles penurias. Y si no tenés dinero o buenos contactos políticos o judiciales, la cosa se pone un poquito peor. Sin ninguna prueba, más que la mera afirmación de Freddy Reyes, asaltado durante la noche por una persona con casco, el fiscal Itálico Rienzi imputó a los hermanos y los envió a la cárcel. El fiscal Itálico Rienzi no quiso escuchar razones. Mantuvo a los Correa en proceso por cuatro años, los acusó y llevó a juicio. La única prueba era la declaración de la víctima Freddy Reyes. En la ronda de reconocimiento, dice uno de los hermanos que le pusieron un casco. La víctima lo reconoció porque el cabello, así como lo escucha, el cabello del detenido, era igual al que lo asaltó. Si ustedes, amable audiencia, andan por la calle con un color de cabello o corte similar al de algún delincuente, les sugerimos que acudan de inmediato a una peluquería para el cambio de look si no quieren ser confundidos con un asaltante. Los hermanos Correa estuvieron seis meses presos en emboscada. Dormían en el suelo. Eran amenazados por otros internos. Y lo peor, no sabían si saldrían libres. La jefa de ambos declaró que Dionisio trabajó el 3 de noviembre, día del asalto, hasta las 20 y 30. La contadora dijo que Teresio la acompañó hasta la parada del bus aquella noche. Otros testificaron que ambos toman el bus rumbo al trabajo a las 4 de la mañana y regresan a su casa a las 22. Ninguno los vio a bordo de una motocicleta, nunca. Un vecino dijo que ellos ni siquiera saben manejar. Otro compañero dijo que el 3 de noviembre Dionisio tenía una remera, un short y una mochila. Un circuito cerrado lo captó a las 20 y 33. El fiscal Rienzi plantea que Dionisio, entre las 20 y 33 y las 20 y 50, se subió a una moto, no se sabe dónde, se reunió con Teresio, no se sabe dónde, y fueron desde Villa Aurelia, en Asunción, hasta Fernando de la Mora para asaltar a Freddy Reyes. Todos los empleados del taller de costura testificaron lo mismo. Ninguno usa moto, se movilizan a pie y en colectivo, y trabajaron hasta tarde, aquel 3 de noviembre. Si el fiscal Itálico Rienzi piensa que todo esto es mentira, entonces estamos hablando de una de las más perfectas conspiraciones concebidas y tramadas por mentes criminales que en sus ratos libres se dedican a la costura, y lo hacen para salvar de la cárcel a sus compañeros. Esta conspiración incluiría además a los vecinos de los hermanos Correa. Finalmente, el fiscal Rolando Rivas tomó la causa, pidió su absolución, y el tribunal de sentencia lo hizo de forma unánime. Pero el infierno para los Correa no termina. Un tribunal ordenó un nuevo juicio. ¿Porque realmente son culpables? No. ¿Porque la fiscalía encontró nuevas pruebas? No. Un nuevo juicio porque falta la firma de uno de los jueces. O sea, un formalismo. Los Correa pueden volver al Calvario porque la sentencia no lleva una firma.